Días atrás se realizó la Maratón Bulón Corre, evento organizado con motivo del 47 aniversario de esta ciudad. Veamos en el siguiente informe cómo fue ese día tan deportivo y familiar. Con la realización del Maratón Bulón Corre, esta ciudad vio una gran fiesta deportiva. Fue mucho público el que participó de esta prueba aeróbica organizada con motivo del 47 aniversario de Bulón. Auspiciada por la Municipalidad de San Isidro y con la colaboración de la Cámara de Industria, Comercio y Profesionales Ciudad de Bulón, la competencia fue organizada por el Club Atlético Bulón y el Gimnasio Green Gym. La prueba estuvo dividida en tres categorías, 8 kilómetros, 4 kilómetros y la familiar de 1 kilómetro. Fue tanto el éxito de este encuentro deportivo que sus organizadores se animaron a decir que este primer maratón se convertirá seguramente en un clásico de todos los años. El intendente de San Isidro, Gustavo Pose, fue uno de los participantes. A todos los vecinos, a los comerciantes, a su cámara, a todos los que dieron la posibilidad de la idea, al equipo de deportes de la Municipalidad, a todos los scouts, a todos los que le dieron la organización chica, porque esto fue muy vecinal, muy de amigo, muy familiar, a esta primera maratón en Bulón. Hoy lo que estamos saludando, entre todos, entre quienes tuvieron la idea y quienes tuvimos la oportunidad de apoyarla y de correrla, un aplauso grande antes de los premios, por la primer maratón que ya va a ser un clásico, Bulón, Ciudad de San Isidro. Felicidades para todos. Santarcieri de Biasi. Calidad y confianza en joyas y relojes. Atendido por el experto en relojería Ricardo Santarcieri y por el experimentado joyero Horacio de Biasi, Esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez, San Isidro Interiores. Una esquina tradicional frente a la estación y a la municipalidad. Contamos con amoblamientos de cocina, interiores de placar, vestidores, mesas, sillas y banquetas. Los esperamos en nuestro local de la calle Marín 106, esquina Alem, San Isidro. Si querés disfrutar de un agradable ambiente en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o en la cena, y deslumbrarte con exquisitas cremas heladas, el lugar que estás buscando es Módena. Te esperamos en Chacabuco 426, San Isidro. O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery, Módena, calidad y buen gusto. Casa Susana, venta y taller de capacitación en el uso de máquinas de coser, tejer y bordar. Realizamos service y ofrecimos cursos de corte y confección de tejidos, lencería y ropa deportiva dictado por profesoras especializadas. También arreglo de prendas, cierres, ojales, bordados, overlock, mercería, hilos para coser y lanas de alta calidad. Más de 50 años en San Isidro avalan nuestra trayectoria. Esperamos su visita en Cosme Bécar 369, San Isidro o en www.casasusanasanisidro.com.ar Cosme Bécar 369, San Isidro o en www.casasusanasanisidro.com.ar Cosme Bécar 369, San Isidro o en www.casasusanasanisidro.com.ar Cosme Bécar 369, San Isidro o en www.casasusanasanisidro.com.ar